Y en estado grave, pero afortunadamente fuera de riesgo vital, permanece una niña de 5 años que fue atropellada y arrastrada por una camioneta en la comuna de Pudahuel. Efraín Leiva nos cuenta que el conductor inicialmente se había ido del lugar, pero gracias a la presión de los vecinos, luego se presentó ante carabineros, ¿no? Buenas tardes, Efraín. Buenas tardes, Karina. Sí, una serie de hechos, todos ellos por cierto bastante desafortunados, que terminan con este lamentable accidente de tránsito, que deja a esta menor de apenas 5 años en estado grave, tras este, ya lo decíamos, impactante accidente de tránsito en la comuna de Pudahuel. Todo cuando esta menor de edad de solo 5 años estaba jugando con algunos amigos, también bastante cerca estaban sus familiares compartiendo con otros vecinos, y es en ese momento cuando esta pequeña niña intenta atravesar la calle para llegar hasta sus cercanos, sin embargo, una camioneta venía transitando por este lugar y lamentablemente termina impactándola, atropellándola y también arrastrándola por cerca de 7 metros. Inmediatamente los vecinos que estaban en ese lugar corren en ayuda de esta pequeña niña, sin embargo, el conductor protagonista de este accidente de tránsito se dio a la fuga de este lugar. Oportunamente lo decíamos, los vecinos y también los familiares de esta menor llaman a los servicios de urgencia, intentan prestarle los primeros auxilios. Es finalmente una ambulancia que llega hasta este lugar tras 20 minutos de este accidente y la traslada hasta un centro asistencial, donde es estabilizada. Afortunadamente ya en horas de la tarde de este lunes salió del riesgo vital, ella continúa en estado grave, ha sido sometida a una serie de intervenciones, también distintos exámenes, pero lo más importante, no se encuentra fuera de riesgo vital. Sin embargo, posterior a eso también y de manera paralela son los vecinos quienes comienzan a tratar de dar con la identidad del conductor de esta camioneta que en primera instancia se había dado a la fuga, percatándose finalmente que se trata de una persona que vive en el mismo entorno de esta menor, en el mismo sector, también en la comuna de Pudahuel, un joven de apenas 18 años quien estaba conduciendo esta camioneta y que finalmente, tal como tú lo adelantabas, Karina, por la presión de estos vecinos termina entregándose a la justicia. Conversamos con familiares de esta menor, con su tío, también con su tía, que nos entregaron más antecedentes de este lamentable accidente y también, por cierto, de cómo se encuentra la menor hoy en día. ¿Cómo? O sea, porque hay tipos que les gusta andar rápido en calles que no deben y drogados, uno tiene que tener cuidado con los niños, o sea, ¿me entiendes? Cuando yo era chico a mí nunca me pasó eso, yo siempre andaba jugando en la calle porque había gente prudente, ahora un cabro chico de 18 años rajado en una camioneta, drogado, y uno tiene que tomar las precauciones, no los papás, o la justicia en sí, y uno tiene que prohibirle a los niños jugar, disfrutar o algo aquí en una plaza porque un loco puede pasar rajado y drogado y atropellarla y casi un matarla y el loco libre, y la culpa es de nosotros. ¿Cómo? ¿Qué justicia es eso? ¿O qué pensamiento para un juez es eso? ¿Cómo? O sea, porque hay tipos que les gusta andar rápido en calles que no deben y drogados, uno tiene que tener cuidado con los niños, o sea, ¿me entiendes? Cuando yo era chico a mí nunca me pasó eso, yo siempre andaba jugando en la calle porque había gente prudente, ahora un cabro chico de 18 años. Claro, lo decíamos al comienzo de este despacho, una serie de eventos desafortunados porque también eventualmente dentro de esta investigación se podría atribuirle algún tipo de responsabilidad a los familiares de esta niña, es un proceso investigativo que se está llevando a cabo ahora por el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía Occidente, debido a que ella queda sin la protección y sin la supervisión de ningún adulto, es por eso que tal como se ven las imágenes de este atropello, ella intenta atravesar la calle entre medio de dos vehículos que estaban estacionados, esta camioneta venía pasando por este lugar, se la encuentra encima, aparentemente este conductor habría estado conduciendo a exceso de velocidad, es algo que también se está investigando, sin embargo, lo que más llama la atención y también lo que plantea la Fiscalía es que este conductor termina dándose a la fuga posteriormente de este accidente de tránsito. Conversamos con algunos testigos también de esta situación, vecinos de este sector, los invito a escuchar parte de esas declaraciones. Yo he visto que la niña venía caminando de una casa que está ahí al costado y así se asomó a mirar para la calle, pero así había un auto delante, salió detrás del auto, cuando se asomó ya venía demasiado rápido la camioneta, así la atrapó desde allá, desde la esquina atrás hasta acá. ¿Fue fuerte el impacto? Sí, fue fuerte, sí venía demasiado rápido. ¿Usted que la arrastró? Sí, la arrolló y siguió de repente y nunca se paró. Mi sobrina estaba acá con nosotros y vino una vecina, creo que declaró, no sé si declaró, y llegó llorando y gritando. Y cuando nos dijo que arrepiaron a la niña, con mi hermana no podíamos abrir nada. Y solo salimos a ver a la niña y una vecina aquí en la esquina, se quedó cuidando a mi sobrino y al bebé. Y llegamos y nos vimos a la niña ahí en el suelo, tirada llena de sangre, con la pierna doblada. Y queríamos moverla en realidad, queríamos llevarla al hospital, a ver si alguien nos ayudaba. Y habían vecinos que menos mal que estaban y nos dejaron moverla. Dijeron que era mejor. Y igual ahí en el hospital nos dijeron que fue bueno, porque si la hubiésemos movido quizás hubiese pasado algo peor. Lo que llama la atención a los familiares de esta menor es el tipo de cargos que se le imputó finalmente al conductor de este vehículo. Se trata del cuasi delito de lesiones graves en el contexto de un accidente de tránsito. Lo que finalmente determinó la justicia es que él quedara con una medida cautelar en libertad, pero con la medida cautelar de arresto domiciliario total y también arraigo nacional. Lo que la familia de esta menor estaba pidiendo y también la Fiscalía Occidente pidió en la audiencia de formalización de cargos, digo, contra esta persona era la prisión preventiva, todo bajo el contexto de la ley Emilia. Recordemos que bajo ese contexto, bajo esa ley, esta persona dentro de la condena posterior a la investigación podría tener penas de cárcel efectivas. Sin embargo, según lo que dijo la justicia, es que de ser condenado posteriormente, luego de los 120 días que va a durar esta investigación, él tendría que cumplir penas en libertad debido a la imputación de cargos que se le está entregando. Ya lo decíamos, cuasi delito de lesiones graves en el contexto de un accidente de tránsito, desestimando de esta forma que esta persona se escapó del lugar posterior al accidente de tránsito y que a raíz y a través también de la ley Emilia se presume que las personas se dan a la fuga por tener algún otro inconveniente, haber estado conduciendo bajo la influencia del alcohol, en estado de ebridad, bajo algún otro tipo de sustancias o también no tener los documentos necesarios para conducir estos vehículos. Es por eso que también la familia de esta menor se encuentra indignada. Conversamos con algunos vecinos de este sector que piden mayor seguridad, que los vehículos transiten a menor velocidad, también con un experto, Alberto Escobar, del Automóvil Club de Chile, quien también nos entregó más antecedentes de este lamentable accidente. Bueno, yo vi cuando estaba tendía, tendía en la calle muy grave, demasiado grave la niña, la vi yo. No sé, como si se cruzó, no sé, no sé. Yo como abuela, como mamá, como todo, todos, todos, todos estamos afectados, porque yo no vi, sentimos el golpe, fue a la hora del almuerzo, el puro golpe, ese día no se comió, no se comió nada. Ese hombre siguió, no paró ni un momento, siguió en ese derecho y dobló y siguió, y después salió por el otro pasaje y siguió de nuevo, casi agarrado a dos niñitos más. ¿Cómo? ¿En qué país estamos? Y la ley está injusta, quedó libre. ¿Qué estamos esperando? Que vuelvan a pasar otras personas más, que más niños aquí pasan, parece, carrera aquí. Por eso nosotros estamos luchando por una reja aquí, pero no lo permiten. ¿No quieren que nosotros hagamos rejas para poder asegurar el pasaje? Porque ya no, no, parece que andan en la carretera. Lo que podíamos apreciar, primero que nada, es un manejo altamente descuidado de parte del conductor. No tenemos registro de la velocidad, pero se ve que va a una velocidad tal vez inadecuada para el lugar en el que va circulando. Es probable que a raíz de esa velocidad no haya tenido capacidad de reacción ante la aparición intempestiva de esta niñita. Pero lo peor de todo esto es darse la fuga. Aquí es donde aparece la gran diferencia, porque en definitiva, este siniestro vial sin la fuga, probablemente tendría un desarrollo completamente distinto al que se va a haber expuesto hoy día el conductor por el hecho de haberse dado la fuga. Recuerda que en este caso entra a aplicarse la ley Emilia, que además contempla unas penas muy duras para quienes se dan a la fuga, incluso cuando producen lesiones leves en los conductores. Entonces ahí ya a este tipo se le va a complicar todo el proceso, única y exclusivamente porque se dio a la fuga. El llamado a los conductores es, por supuesto, andar con total precaución, más aún en esta fecha que hay harto niño de vacaciones jugando en las calles, y por supuesto también a familiares y adultos a tener siempre la precaución y no descuidar a estos niños que están jugando en las calles donde transitan vehículos. Claro, la idea es evitar tragedias como este accidente que dejó grave a esta niña. Afortunadamente ha tenido una buena recuperación hasta ahora, pero la idea es que no haya niños, sobre todo en esta época de vacaciones, que sufran accidentes como este. Muchas gracias.